Coco, Coco, no, 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 no lo fuerces tanto, mira. Coco, Coco, cierra los ojos. Coco, cierra los ojos. Recuerda la posición y cabeza alta, ¿sí? Mira, este es tu espacio de baile y este es el mío. Yo no entro en el tuyo y tú no entras, Sergio. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien.